¿Cómo se ha abortado el aborto? ¿Cómo se ha abortado? Porque quise que le pusieran rostro y cara a eso de lo que estaban hablando, así como algo abstracto, inmaterial. No, 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 no. Estamos hablando de una persona como yo, que soy vuestra amiga, a la que supuestamente respetáis, valoráis, a la que sentís como un ser sensible. He abortado y no tengo ningún problema en decirlo y además no tengo ningún sentimiento de culpa, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.